En tema de salud, Arkansas Family Dental presenta su Día de Servicios Dentales Gratuitos a la Comunidad. Un evento anual que busca ayudar a todos los que no cuentan con un seguro dental disponible. Rolando Ochoa nos tiene esta gran oportunidad que ayuda a cientos de personas cada año. Rolando Ochoa Nuestra jornada anual de odontología gratuita va más allá. No se trata solo de arreglar los dientes sino de volver la esperanza y confianza. Cuando te tratamos vemos más que tus dientes, vemos a alguien que merece sentirse bien y tener la oportunidad de un futuro mejor. La salud bucal está ligada a la salud general de una persona. Los problemas dentales comunes como las caries y las enfermedades de las encías pueden afectar no solo su capacidad para hablar o comer adecuadamente, sino que si no se tratan pueden causar problemas como pérdida de dientes, desalineación de dientes o enfermedad periodontal, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer oral, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales, entre otros más. Estamos realmente entusiasmados con este día porque creemos en el poder de la amabilidad. No solo arreglamos dientes sino levantamos el ánimo y derribamos barreras para el cuidado dental. Cada año al ver cómo suceden las transformaciones nos recuerda la compasión. Esta clínica gratuita dental será el viernes 8 de septiembre en el 13600 Davis O'Dowd Road en Little Rock a partir de las 7 de la mañana. Se atenderá a las personas como vayan llegando. Los pacientes tienen que tener un mínimo de 18 años de edad. Así que compartamos sonrisas, intercambiamos historias y unámonos para brindar cuidado, esperanza y amabilidad a cada persona a la que tenga la suerte de ayudar. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.